Las conclusiones en general podríamos decir que son muy buenas. Al menos pensemos que se ha incorporado un nuevo valor en cuanto al pedido del presupuesto desde el Ministerio y esto va a ser incorporado en el proyecto de presupuesto de la Cámara de Diputados. Obviamente esperamos que se pueda lograr ese objetivo, podamos lograr estos financiamientos que son los que de alguna manera el CIN estaba solicitando. Si bien no son concretamente los valores que el CIN había estado trabajando, pero entendemos que ya se aproxima bastante al proyecto original que se había estado discutiendo en el plenario anterior en Tucumán. En ese sentido, bastante conformes, creo que ha habido bastante conformidad en todos los rectores, después de un tiempo de impas desde el plenario anterior donde prácticamente no había muchas expectativas a modificarse, donde los valores no fueron en absoluto ni próximos a lo que se había planteado originalmente. Y bueno, hoy estamos al menos en un proyecto de presupuesto más próximo a lo ideal, a lo que la universidad considera, o el sistema universitario considera ideal, con unos aspectos a trabajar que entendemos que son buenos, un refuerzo en el tema de ciencia y técnica, donde desde el plenario se acordó concretamente una reasignación de partidas y refuerzo presupuestario de unos 5.300.000 a todas las universidades por igual, además de un 40% que va a ser determinado sobre la base de alguna política que establezca el CIN. Creemos que esto también el Ministerio ya lo ha aceptado así. También contemplar el refuerzo presupuestario para este año, eso también creo que es importante, porque estamos en un silencio total en cuanto a tener alguna posibilidad de refuerzo, eso ya ha sido confirmado también. Es decir, que estaríamos esperando en las próximas semanas, en definitiva, la resolución donde reasigne una adicional al presupuesto, lo cual permitiría llegar cómodamente a fin de año. Y bueno, deseando que a través de las diferentes paritarias se puedan estar llegando a los acuerdos necesarios para satisfacer también los pedidos desde los gremios, con lo cual nos permite iniciar un año realmente cómodo, de trabajo dedicado, concretamente a la actividad de investigación, a la actividad académica y a todas las otras actividades de extensión y vinculación que están involucradas dentro de todas las actividades que tiene la universidad. ¡Gracias!